¡Ey, ey, ey! El programa va a comenzar Niños, vengan y canten Canten conmigo Niños, vengan y canten El programa va a comenzar KIDS Vida Kids KIDS Vida Kids KIDS Vida Kids Ya va a comenzar ¡Sí! KIDS Vida Kids KIDS Vida Kids KIDS Vida Kids Ya va a comenzar ¡Sí! Uy, 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 ¿cómo están mis queridos sobrinos y sobrinas? ¡Bien! Yo estoy re que te feliz en esta segunda entrega de nuestro programa de Vida Kids Pero, Pofita, Pofita, cuéntame Uno, dos, tres ¡No! ¡Que nos cuentes! Les cuento que hoy tenemos un programa súper, súper divertido que no se pueden perder ¡Sí! Mi tía, mi tía, cuéntame Y yo feliz de que nosotros estemos todos otra vez en esta producción tan hermosa junta, hecha para los chiquitines ¡Sí! 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 El espectro que rico que ov- Expl Ice Tía, 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 co-p esta que tengo para decirles ¿Qué vas a decirlo? ¿Qué tú vas a decirlo? Que vamos a gozar ¡Sí! Que vamos a gozar ¡Sí! Que vamos a gozar ¡Sí! Pero, ¿saben algo, mis queridos sobrinos y sobrinas? No podemos iniciar nada sin ponerlo en las manos de Papito Dios. Así es que comienza nuestro programa así. Oh, Jesucito mío, la bendición te pido. Y que a todos los míos siempre les des abrigo. Papito Dios, papito Dios, te pido en este día por papi, por mami, por nuestros maestros, por este regreso a clases para que tú siempre, siempre nos des tu abrigo. Amén. Y así inicia nuestro programa, Vida Kids. El programa de los niños. Ya va a comenzar. No voy, no voy a ir. Ay, no, 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 algo me dice que no, que no va a ir. No, no puedo. Hola. Hola, Tienes, ¿cómo está? Muy bien, Mateo, te veo tan triste y enojado. No voy, no voy, pero, Tienes, no quiero ir para allá. Es que mi mami, mi mami me manda mucho. Pero cuéntame, ¿cómo así? Me dice muchas cosas. Mateo, ve aquí. Mateo, ve allá. Mateo, haz esto. Mateo, haz lo otro. Mateo, Mateo, Mateo. Espera, espera, Mateo, Mateo, Mateo. Espera, vamos a ver. Mami te manda segurito que a lavarte las manos. Sí, ella me dice, Mateo, no puedes comer con las manos suyas. Ok, y te manda a... Tienes que lavarte las manos. Y te manda a cepillarte los dientes. Sí, me manda a cepillarme los dientes. Y también que recoja mi cuarto y que no lo deje sucio y regeroso. Y también ella dice que yo tengo que bañarme. Ah, entonces, Mateo, yo no creo que mami esté haciéndote nada malo. Yo creo que mami se preocupa mucho por ti y te quiere muchísimo. Y quiere que tú seas un niño obediente y que seas un niño feliz. Porque en definitiva, cuando somos obedientes, somos felices. ¿Qué te parece, Mateo? Ah, yo obediente. Entonces, si yo me lavo las manos, puedo estar saludable. Pero clarísimo. Y si arreglo mi cuarto, se va a ver bonito. Excelente. O sea, mami, todo lo que te lo dice, te lo dice por tu bien. Ah. No es por nada malo. Pues, entonces, tía, pues me voy rapidito que ella me mandó por al colmado y yo lo quería ir. Ah, pues ve, obedece a mami y ve lo que te manda mami hacer. Sí, está bien. Gracias, Mateo. Ah, pero ¿y quién llegó aquí? Hola, yo soy Lapicín. Uy, Lapicín, ¿cómo estás? Tía. Sí. Yo le quiero decir algo a Mateo. Dile algo, porque yo sé que los lápices saben mucho. ¿Qué tú quieres decirle? Es que su mami le está enseñando el valor de la obediencia. Ah. Que lo puede encontrar en Efesios 6, 1. ¿Y cómo dice ese verso? Obedece a papi y a mami. Ah, muy bien. Atención, amiguitos y amiguitas, mis queridos sobrinos y sobrinas, a ser obedientes. Como Mateo, a veces no quiere, pero igual tienes que hacer las cosas. Tía, sí. Y lo que dice el lápiz. Tía, sí, voy a ser obediente. Excelente. Me voy al colmado, me voy al colmado. Perfecto, muy bien. Gracias, me voy al colmado. Besitos, besitos. Muy bien, gracias. No te muevas, tía, porque ahora vamos a unos comerciales.